Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy, aprenderemos las contracciones en inglés. Con estas, sonarás mucho más fluido y natural a la hora de hablar. Las aprenderemos junto a un ejemplo que podría ser lo más común en la vida cotidiana, así que si quieres aprenderlas, quédate en este video. Antes de ver las contracciones, veamos qué son. Las contracciones son una combinación de dos palabras, para abreviarlas en una sola, que son separadas por un apóstrofe, a excepción de las contracciones informales, que se basan en lo mismo, pero sin el apóstrofe. Ahora que ya sabes lo que son, pasemos a los ejemplos. Going to. Gonna. Gonna. Voy a. We are gonna watch a horror movie. We are gonna watch a horror movie. Vamos a ver una película de terror. En este ejemplo también podríamos encontrar otra contracción que veremos más adelante, que sería we, y are. Want to. Wanna. Wanna. Querer. I wanna go to eat. I wanna go to eat. Quiero ir a comer. Quiero ir a comer. Kind of. Kind of. Kinda. Kinda. Un poco. He's kinda handsome. He's kinda handsome. Es un poco guapo. Have to. Have to. Have to. Tener qué. I have to go work. I have to go work. Tengo que ir a trabajar. Let me. Déjame. Déjame. Let me. Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensarlo. Give me. Give me. Give me. Give me. Give me your opinion. Give me your opinion. Dame tu opinión. Don't know. Don't know. Don't know. No saber. Esta contracción usa dos, una formal, y el resultado es informal. I don't know what to do. I don't know what to do. No sé qué hacer. What are you? Whatcha? Whatcha? ¿Qué? Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? ¿Qué vas a hacer? Got to. Gotta. Gotta. ¿Tener qué? I gotta go. I gotta go. ¿Tengo que irme? You. Ya. Ya. Tú. See ya tomorrow. See ya tomorrow. Nos vemos mañana. Isn't it? In it. In it. No lo es. I am going to. I'm a. I'm a. Iré. I'm a take a nap. I'm a take a nap. Voy a tomar una siesta. Out of. Outta. Outta. Sin algo. We're out of here. We're out of here. ¿Nos vamos? Trying to. Trying to. Trying to. Intentando. I'm trying to fix this. I'm trying to fix this. Estoy intentando arreglar esto. Y eso fue todo por la clase de hoy. En esta ocasión solo vimos las contracciones informales, que son igual de comunes y útiles que las formales, pero si te gustaría verlas formales en el canal, déjalo en los comentarios y con gusto lo haré. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.